Suena la guitarra Para producciones Genoveva Internacional de Clemente Mejía Arriba Chancay, ahora en todo el Perú Amame, abrázame, como yo te quiero Quiéreme, bésame, y como yo te amo Entrégame tu cariño con ternura y pasión Demuéstrame si me amas, si me quieres de verdad Entrégame tu cariño con ternura y pasión Demuéstrame si me amas, si me quieres de verdad Demuéstrame que me quieres Que todo el mundo se entere Que me quieres y me amas de verdad, mujer Entrégame tu cariño Cada día, cada hora, más y más te quiero Cada noche, cada día, más y más te amo Orgullosa, caprichosa, no me hagas más sufrir Yo te ruego, te suplico, amame sin condición Orgullosa, paisanita, no me hagas más llorar Yo te ruego, te suplico, amame sin condición Enamorado estoy de ti, loquito, loco, por tu amor En las buenas y las malas, yo te prometo amarte siempre Enamorado estoy de ti, loquito, loco, por tu amor En las buenas y las malas, yo te prometo amarte siempre Los reyes del caerón Vamos maestra Wilmer Candelario Noemori Tony Escobar y Pérez el Genial Alex Monja Mío Vladimir Soriano y Cristian Díaz Teomando Alba Daniel Meneses Isaac Cadillo Este es el Pinedo, el Popular Y Joshua Duranchero Con el diocito, con el diocito Juan Eugenio Así se baila Y nos vamos por el sur del Perú A Purimax Para el taller en Checho Y Alfredo Cerro en Familia Por Cerro de las Culebras Siempre con cariño Para ti, madrina Gilberta Arana Y nos vamos a Guaraz Así se baila En todo bancas Con Berlín Pinedo Calabillo Con Berlín Pinedo Calabillo Leocito Guaduqueña Se siente, se siente, te gusta, te gusta, te gusta, vacila, 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 vacila Oye Guaduqueña Una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Es amabilita Oye Y otra vueltecita Y otra vueltecita